La gobernación de Nariño a través de la Oficina de Paz y Derechos Humanos quiere en esta administración lograr la disminución de la afectación por minas antipersonales y artefactos explosivos en las poblaciones. Es así que se comenzará a divulgar en todos los municipios y regiones el audiovisual Paso Seguros, un trabajo internacional que muestra el daño y la realidad del dolor que causan estos artefactos explosivos en los campos colombianos. Allí se nos contó una iniciativa que hace algún tiempo atrás se viene organizando. Recolectaron testimonios de niños de Samaniego, de niños campesinos, de niños de nuestra tierra y con ellos, con estos insumos de estos niños, otros niños del norte de Santander y con estos insumos se llevó a un laboratorio en Miami y allá se creó una serie animada que se está transmitiendo en el canal Discovery Kids. Es una iniciativa de corresponsabilidad de Discovery Channel para hacer sensibilización y educar a los niños sobre los riesgos que tienen las minas antipersonas y los objetos que pueden ser artefactos del posconflicto o del conflicto como tal que pueden causar algún daño, alguna herida. Por ejemplo, si usted en el campo, inclusive esto sirve para los adultos, si uno va en el campo, va caminando y se hace por fuera de los caminos, puede encontrarse un celular, no lo recoge. Un celular puede ser muy atractivo, pero resulta que puede ser un artefacto también de guerra, algo que puede activar otra carga explosiva. Cosas como esas son lo que se trata de hacer en este tipo de sensibilizaciones. También la Gobernación de Nariño continuará el trabajo de los desminados humanitarios en varias regiones, donde es necesaria la presencia de los diferentes grupos para adelantar este trabajo, debido a las afectaciones que se continúan presentando en el departamento de Nariño. Esa situación nos hace prever de que hay una generación, especialmente los jóvenes, los niños, no conocen de los artefactos. Nosotros tenemos que sensibilizar sobre este tema. A ustedes los invito para que descarguen los programas que son de libre uso y de libre dominio, de pasos seguros y de las estrategias, para que toda la gente, especialmente nuestros niños jóvenes, quienes están en redes sociales, también puedan compartir estas iniciativas y educarnos, educarnos en los peligros que tienen estos artefactos de guerra, que lastimosamente todavía hay presencia de muchos de ellos en el departamento de Nariño. El informar, dar a conocer y divulgar esta información busca fortalecer el conocimiento en las comunidades para disminuir el número de daños colaterales por artefactos explosivos en el departamento. ¡Gracias!